Música Quiero bailar, quiero mozar Con este ritmo que se está escuchando ya Yo quiero ver, quiero guachar Esas mujeres que en la pista me van a bailar Muévanse así rico, el meñao Con la son de oro, ahora lo van a bailar Arriba la fiesta y la rechera Es el momento de empezar a disfrutar Música ¿Y dónde están las mujeres? Sí, sí, sí logical Y dice ¿Y dónde está las mujeres? 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 Que levante la mano Muttate para abajo y mligen varávar Y ahora vamos pa' arriba Sexy vamos arriba, y ahora vamos arriba Cachondo vamos arriba, y ahora con la cadera Y ahora con la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Quiero bailar, quiero cursar, con este ritmo que se está escuchando ya Yo quiero ver, quiero guachar, esa mujer que en la cita veo bailar Hoy va a ser así rico, el meniao, con la sondora ahora nos van a bailar Arriba la fiesta y la rechera, es el momento de empezar a disfrutar Y así van a las mujeres de aquí en Guadalupe, Sacatepen Y donde están las mujeres de Guadalupe, Sacatepen A ver que levanten la mano, las mujeres de Guadalupe Las mujeres de Nuevo Centro Eso Que va compadre, ellas si levantan la mano, miren que orgullosas de su pueblo Donde están las mujeres de Guadalupe, Sacatepen Las mujeres de Nuevo Centro Eso, y nos vamos y dice Y así lo bailan las mujeres compadre Y así vamos arriba, y ahora vamos arriba Cachongo, vamos arriba Y ahora con las cadenas, y ahora con las cadenas Euro Y ahora con las cadenas, y ahora con las cadenas Y ahora con las cadenas, la cadena, la cadena, la cadera, la cadera departada, la cadera, la cadera Y las mujeres como los LEVN 2